Y yo que tanto te quería, este tema es para vos, traidora Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón La Champions League, hoy con él yo te veo pasar De la mano juntos caminar, esperando el día que vuelvas ya no quiero sufrir más Por las noches me pongo a pensar, y una lágrima suelo derramar Recordando aquellos momentos que a tu lado solía pasar Aquel día que te conocí, me juraste hasta hacerme feliz Hoy maldigo todas tus promesas, yo ya no quiero saber más de ti Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar, de la mano juntos caminar Esperando el día que vuelvas ya no quiero sufrir más Hoy sin ti soy feliz con un nuevo amor aquí, ella supo valorar el amor que le di Hoy sin ti soy feliz con un nuevo amor aquí, ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con un nuevo amor aquí, ella supo valorar el amor que le di Yo que te amé con locura y pasión, lo que me hiciste no tiene perdón Tú me engañaste, te fuiste con otro, me rompiste el corazón Hoy con él yo te veo pasar, de la mano juntos caminar Esperando el día que vuelvas ya no quiero sufrir más Ay no Yo que te veo pasar, de la mano juntos caminar Amén Gracias por ver el video.